Buenos días a todos, los saludamos desde la Secretaría Seccional Departamental de Salud. Mi nombre es Andrés Rangel, yo soy médico-psiquiatra, epidemiólogo clínico y candidato doctoral de la epidemiología, pertenezco a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y los acompaño hoy por invitación de la doctora Lina Bustamante, quien se excusa estar en esta momento de una reunión de último minuto con el señor gobernador, pero ya viene en camino a unirse con nosotros. El motivo de mi presencia hoy es que la Facultad de Medicina, desde el inicio de la preparación para la contención, hemos hecho parte del equipo que ha preparado y ha liderado algunas de las estrategias que se han venido implementando y especialmente los hemos acompañado en la modelación del proceso de la epidemia, incluido el uso de recursos y la proyección de lo que viene a suceder. Me invitaron hoy para que les pudiera mostrar un poco el enfoque que hemos tenido para la evaluación epidemiológica, tanto la actualización del estado de la epidemia del departamento, como las proyecciones que tenemos y las metodologías que tenemos para las proyecciones a corto plazo, dado que es un elemento muy importante en la preparación y en el enfoque que se está teniendo en la apertura paulatina que se ha venido dando en toda la sociedad. Lo primero es que quiero actualizarlos unos minutos respecto al estado actual de la epidemia en nuestro departamento. Ustedes han visto, hemos publicado constantemente en las redes institucionales este cuadro en el que podemos observar la actualización y la distribución. Voy a hacer un poco de énfasis en algunos aspectos claves al leer del cuadro. Antioquia al corte de ayer acumulaba ya 463 casos confirmados de COVID, más de ellos únicamente 168 se encuentran activos. Más del 90% de estos casos, casi el 96%, se encuentran ubicados en el Valle de Aburra, que es hoy nuestra zona más intensa en casos. Tenemos una distribución ya de los casos que alcanzó a llegar a 29 municipios, pero que hoy solamente de ellos, los que están listados en la parte inferior, están activos. Es decir, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Copacabana, La Estrella, Caldas, siendo entonces área metropolitana. Y por fuera del área, apartado, guarda, don Matías, Granada, bueno, Barbosa en el área también. Entonces, apartado, guarda, don Matías y Granada fuera del área. Lo que nos muestra el proceso de extinción que hemos venido teniendo con la contención, especialmente en la periferia del departamento. Recordemos que el COVID es un virus que se ha predicho, es de alta contagiosidad, es de alta propagación. Sin embargo, la capacidad que hemos tenido de respuesta como ciudadanía ha permitido que ya hoy en las afueras del Valle de Aburra, incluido el Valle de San Nicolás, se encuentre fuera de esta situación. La mayoría de los casos que se presentan en el departamento también han tenido un comportamiento en aquellas poblaciones más jóvenes, especialmente. Esto nos habla de la movilidad de las poblaciones. El principal factor de riesgo para infectarse es la movilidad y la exposición, el contacto humano que tengamos. No para complicarse, sabemos que para complicarse es el ser mayor y el tener enfermedades crónicas descontroladas. Pero en el caso de la distribución por edades, tenemos también que el grupo de personas que más han tenido infección por COVID en nuestro departamento son las personas adultas jóvenes. Desafortunadamente, quienes han fallecido, los cinco casos que tenemos ya acumulados de fallecimientos en nuestro departamento, sí corresponde a personas adultas mayores, que es el grupo poblacional. Hemos tenido excelentes noticias que ha sido un diferencial entre lo que a nosotros nos sucede y lo que ha sucedido en el departamento y es que la mayoría de nuestros pacientes en cuidado intensivo se recuperan y eso ha sido muy favorable. Antioquia tiene en este momento una de las menores letalidades de Colombia, tiene la menor letalidad de Colombia posiblemente y una de las menores de Latinoamérica. Eso ha sido importante. Este resumen lo van a encontrar todos los días entonces en las redes institucionales. Los invito para que visiten el Twitter de la seccional y ahí lo van a encontrar con mucha facilidad. Ahora sí les voy a mostrar brevemente algunos aspectos del modelamiento básico. Nosotros llevamos cerca de mes y medio haciendo modelamientos, pero como facultad no hacemos difusión de estos modelos, en gran medida porque creemos que hay una especie también de epidemia de modelos, muchos de ellos con problemas en su construcción e interpretación que generan cierto malestar y desasosiego en la población. Y nuestro interés más que lanzar modelos proféticos o no a la sociedad es poder darle luz a los tomadores de decisiones. Entonces vamos modelando algunos aspectos claves de la epidemia. El primer modelamiento que hacemos es un modelamiento básico descriptivo, que es un modelamiento relacionado con la aparición de casos y de alertas en el departamento. Para de pronto quienes no tengan experiencia en el sector salud, cuando tenemos una condición de interés en salud pública, lo primero que hacemos es que un médico o una persona que tiene una preocupación por ese caso notifica al sistema. Ese es el primer paso. A ese primer paso lo llamamos una alerta en el sistema de vigilancia. Esa alerta corresponde a un grupo de enfermedades que se parecen todas y que llamamos las infecciones respiratorias agudas. El COVID es una infección respiratoria aguda, lo que significa que su mecanismo de transmisión son las gotas, es decir, la saliva que expedimos todos cuando tenemos incluso al conversar, al hablar, al gritar, peor aún al estornudar o toser y que quedan en nuestro alrededor, alrededor de un metro y medio, dos metros como máximo y que pueden ser entonces transferidas a otra persona que a través de sus manos o directamente en las mucosas se contamina. Es muy importante que, entonces teniendo en cuenta este mecanismo de transmisión, también comprendamos que ese mecanismo se comparte con otros virus, como la influenza, el cicital respiratorio o rinovirus, etc. Entonces las alertas corresponden a ese tipo de condiciones que al transferirse de manera común, pues nos habla del comportamiento global de este mecanismo de transmisión, llamémoslo gotas. Entonces lo primero que hacemos es vigilar el mecanismo, dado que todas las infecciones respiratorias tienen el mismo mecanismo, lo primero que hacemos es vigilarlos. Y lo que observamos en el departamento es que hemos tenido una interesante vigilancia en el sentido de que los médicos han estado muy activos en el reporte, todo este tema del COVID nos ha vuelto muy sensibles a todos ante posibles casos y desde el primero de febrero que empezamos todo el proceso de divulgación de casos, se creó toda la estructura para el reporte de sospechosos de COVID, se han reportado en total en el departamento más de 14 mil alertas. Y es bueno tener un antecedente histórico, normalmente al año solo se reportan 2 mil 500 alertas en promedio. El hecho de que en dos meses y medio se hayan reportado 14 mil, nos habla de un sistema de salud activo, de unos médicos muy intensos y juiciosos en la búsqueda de casos. El comportamiento de esos 14 mil, por supuesto, tiene también que ver con la manera como hemos enfrentado la crisis. Tan pronto se confirma el primer caso en el departamento, que fue, usted recuerda, el 9 de marzo, pero la vigilancia venía antes, coincide con un incremento paulatino en el número de alertas, que viene incrementando entonces desde el principio de marzo y que alcanza su pico en la semana del 13 al 21 de marzo. Esta gráfica es por el inicio de síntomas, porque esto es importante. Estos virus respiratorios en general, entre que yo me infecto y hago síntomas, pasan en torno de 7 a 8 días. Eso quiere decir que las personas que los médicos están identificando en esa semana del 13 al 21, del 14 al 21, son personas que obtuvieron su virus, se infectaron una semana antes, es decir, antes de tomar las medidas. Las dos líneas azules que ven en el gráfico, la primera representa el momento en el que se toman medidas de distanciamiento social y la segunda representa el momento en el que el señor gobernador dictamina, decreta la cuarentena por la vida. Entonces, en este proceso, este proceso de alertas, miren cómo se acumula justo después de que se toman las medidas de distanciamiento social y llega a un pico que está alrededor de las 600 alertas en un solo día. Posterior a esto, empieza su disminución y su disminución se debe precisamente al impacto que empieza a verse en las medidas de distanciamiento social. Entonces, observen una pendiente negativa que empieza a coincidir en el momento en el que las medidas se toman y viene progresivamente hasta que se ubica por debajo de las 200 alertas por medio día. Y miren lo interesante, el proceso todavía se vuelve más estable después de la cuarentena, que de nuevo nos habla de la contención de este mecanismo de transmisión y en realidad lo que hemos observado en el reporte hospitalario es que incluso las infecciones en niños, respiratorias en niños, han disminuido notablemente. Viene el curso de las alertas y nos aparece entonces a mediados de abril un segundo pico que corresponde a un brote muy significativo que tuvimos en el Valle de Aburrá, que fue el brote de la plaza minorista, que afortunadamente consideramos hoy está en control y miren cómo a pesar del pico que llega también casi a las 570 alertas, hoy viene nuevamente disminuyendo, ubicándose otra vez en el promedio esperado. Esto, además de nosotros hacer la descripción, vamos llevando un indicador que es clave para entender el comportamiento de la epidemia y que es uno de los indicadores que se omiten mucho en los modelos que se difunden y es la velocidad de la epidemia. Calcular la velocidad de la epidemia lo llamamos el número reproductivo básico. El número reproductivo básico o el famoso R0 es un número que nos habla del mecanismo de transmisión y nos habla del tiempo que demoran a aparecer un caso. Me aclaro o me explico. Si yo me infecto hoy, las personas que yo infecte no van a aparecer mañana, van a aparecer en 5 a 6 días. Entonces, la manera como uno mide la velocidad tiene que tener en cuenta eso. Y nosotros vamos entonces a partir de la velocidad estimando qué va a suceder en el futuro. Y esa velocidad es lo que ven en la siguiente gráfica. Esta línea roja que se observa es precisamente el resumen del proceso del número reproductivo básico desde que podemos hacer su análisis a partir de las alertas. Toma un tiempo en hacerlo. Eso tiene una ventana de 7 días. Quiere decir que siempre estamos esperando 7 días para predecir el anterior. Y lo que observamos en este número reproductivo es precisamente el comportamiento que se espera de la epidemia en el mundo. Y es un número reproductivo que está alrededor de 2.2, 2.5 al inicio. Esto significa básicamente que un infectado hoy me iba a generar 2.2 o 2.5 infectados. Es decir, entre 2 y 3 infectados en 6 días. Ese es el comportamiento que tememos del coronavirus. Porque el COVID, un virus en ese crecimiento tan intenso, me genera un crecimiento que llamamos exponencial. Es decir, esto crece rápidamente. Y en tan solo 5 días se va generando ese cambio. Entonces, inicialmente lo que nosotros modelamos es que Antioquia se expone a una condición similar a la de todo el mundo. Pero las medidas se toman muy rápido. Y miren inmediatamente el impacto de las medidas. Cómo la pendiente en la velocidad, en ese número reproductivo, inmediatamente empieza a ser negativa. E incluso rápidamente, casi una semana después de la cuarentena, se ubica por debajo de 1. ¿Qué significa estar por debajo de 1? Significa que un infectado hoy, en promedio, no alcanza a generarme otro infectado en la siguiente generación. Obviamente, algunos sí, algunos no. Pongamos un ejemplo sencillo. Yo en una época estuve en punto 8. Quiere decir que 100 infectados hoy, me generan 80 infectados en el siguiente ciclo, en los 5 días. Esto significa que estamos en control. Y eso es lo que todo el mundo ha tratado de buscar en sus regiones con el virus, poderlo poner en control. Qué tan rápido usted lo haga, va a determinar qué tan bien le va a ir. Y eso creemos como facultad, y desde la seccional también se cree así, las medidas tempranas han explicado el comportamiento favorable que hemos tenido en el departamento. Y miren cómo la velocidad se ubicó, entonces, permanentemente en un valor menor a 1 y se vuelve y se asciende por el pico de la minorista, que como les contaba, fue algo muy importante en el curso de la epidemia, para luego nuevamente controlarse y ha permanecido en 0.96 aproximadamente desde hace 10 a 7 días. Nosotros obviamente también hacemos este mismo ejercicio con los casos. Siguiente gráfica, van a ver cómo los casos tienen más fluctuaciones. Han sido afortunadamente 463, como les contábamos. Y esas fluctuaciones en los casos, pues también se pueden modelar. Entonces, lo que vemos al modelar los casos en su velocidad, que es la siguiente gráfica, es algo muy similar. Y es que la velocidad también fue inicialmente la esperada para el virus. Estos ya son casos confirmados de coronavirus. Fue muy similar para el virus y también las medidas de contención lo han llevado a un R menor de 1, que es el R de la supresión. Incluso el pico de la minorista, aunque genera muchas alertas, como les contaba, casi 570, confirmó realmente un número reducido de casos que estuvo en torno de los 60 a los 80. No fue deseable, es decir, tenemos que seguir haciendo énfasis en el control de estos brotes, porque por aquí se nos puede volver exponencial la epidemia, pero pudimos controlarlo en muchos sentidos y hoy otra vez el R se está ubicando en torno al 1 o por debajo del 1. Viene el reto entonces de qué vamos a poder hacer para entender el futuro de la epidemia, porque estos son datos que estamos trayendo del pasado, es decir, de los casos que hemos confirmado o de las alertas que han surgido. Pero hay un interés muy grande, sobre todo para los tomadores de decisiones, de entender y para también quienes están mirando su apertura económica, poder entender cómo voy a medir el impacto anticipado o digamos predictivo de lo que es el comportamiento actual. Todos tenemos temor de que la apertura actual que se está dando nos pueda dar un crecimiento indeseado en la epidemia y posiblemente llegar a congestionar los equipos de salud y traer todo a este drama que hemos visto que se vive en otros países por causa de la epidemia. Lo que observamos o lo que proponemos desde Facultad es un modelo en el que integremos un aspecto que creemos en la interfase entre la epidemia y la economía y se llama la movilidad humana. ¿Por qué? El vector, el mecanismo de transmisión de este virus, aunque son las salivas, como les dije, las gotas, en realidad eso se llama, que es aerosoles o transmisión aérea, en realidad es un indicador del contacto humano. Es decir, aquí no hay un mosquito, aquí no hay un insecto o algo que nos traiga el virus. Aquí es el relacionarme con otra persona lo que me pone en riesgo. Es decir, que la movilidad social es un indicador de que tanto la gente está entrando en contacto. Yo no puedo medir qué tanto la gente se da la mano, qué tanto la gente usa el tapabocas, es difícil, aunque vemos que es bastante, o medidas individuales, pero yo sí puedo mover qué tanto se me mueve en la comunidad. Entonces, en la siguiente vamos a observar precisamente una propuesta que se ha venido refinando cada vez más a medida que los datos han venido surgiendo, pero en lo que estamos en esta propuesta inicial, que es con la que se está proyectando los primeros 15 días, ahora a partir de la nueva movilidad, y la invitación es a que cada sector también nos dé sus propios datos de movilidad, estamos mirando cómo la velocidad de la propagación, que es lo que les expliqué antes, se relaciona con la movilidad humana. Y para esto estamos usando los datos que nos vienen muy bien detallados del sistema de transporte masivo del metro, en todas sus variantes o modalidades de transporte. Y lo primero que podemos observar es que esta tesis de que la movilidad humana se relaciona con la transmisión o con la velocidad, se verifica. Miren cómo la curva del uso del sistema metro al lado de la velocidad de la propagación del virus parecen bailar, parecen estar muy estrechamente correlacionadas. Miren cómo si una baja, la otra baja y se ubica en un nivel inferior. Entonces, definitivamente la movilidad es un buen indicador de ese mecanismo de transmisión. Obviamente, con esto yo no sé qué individuos están en riesgo, pero sí entiendo el riesgo general de la población. Eso nos llevó a construir unos modelos que se han ido refinando, como les cuento, por sector. Este es el modelo global como sociedad. Y lo que nos permite es precisamente, y en la siguiente diapositiva, es generar una predicción. Entonces, a partir de ese indicador de movilidad que vamos escogiendo, podemos predecir la velocidad que se presenta hoy en la transmisión y por tanto podemos predecir la manera como se va a comportar la velocidad en la siguiente semana. Es decir, el número de casos que vamos a esperar. Incluso en un backtesting inicial, que lo vemos en la siguiente diapositiva, es decir, una prueba que hemos hecho con el modelamiento, lo que vemos es que el RT que se logra calcular es muy similar al RT que se observa. Es decir, hay una predicción que alcanza a tener un ajuste del 90%. Seguramente esto tiene todas maneras un sesgo y es que lo estamos validando en los propios datos. Quienes saben de estadística más que yo, saben también que esto es una debilidad. Pero ya viene el proceso de, entonces ahora, esto es un sistema de lazo cerrado, viene el proceso de que lo vamos a probar por sectores. Esta ecuación exagera el riesgo para luego ir ajustándose a un riesgo más apropiado. ¿Por qué hacemos esto? Porque la idea es que el tomador de decisión diga hoy qué espera para más o menos una semana. Es como una predicción máximo de dos semanas, pero más confiable una semana. Y así pueda ir ajustando las decisiones. Si está presentando de pronto una movilidad muy alta, pues irlo ajustando. De todas formas, una ventaja que tenemos hoy es que sí hemos notado una mayor conciencia de la ciudadanía, de todos nosotros, en las medidas de protección. Acuérdense que las medidas más importantes son el uso del tapabocas, especialmente el lavado de manos y el distanciamiento de al menos un metro, metro y medio, siempre que estemos en capacidad de hacerlo. Entonces, en ese escenario también hemos empezado unas modelaciones. En la siguiente diapositiva ven precisamente esa primera predicción. Y es que, como les digo, ya a partir de este comportamiento, de este RT, la idea es darle espacio a la gente para que sepa lo que sucede. Las últimas semanas han sido muy favorables para nosotros y la predicción que tenemos es precisamente que vamos a seguir en un comportamiento de un RT cercano a uno. Estar en un RT cercano a uno es un crecimiento, como lo logramos intervenir antes, de que esto se nos volviera exponencial, es un crecimiento lento. No se extingue la epidemia, pero es en una etapa de un control muy significativo. Y se predecía desde el 20 de abril que íbamos a estar en torno a un promedio de ocho casos, incluido la posibilidad de que estuviera cercano a los cinco casos. Y es el comportamiento que hemos observado precisamente en la epidemia en la última semana, lo cual en cierta medida nos verifica que el control de la velocidad es fundamental para el control de la epidemia. Ese es el diferencial que yo quiero hacer énfasis entre lo que ha sucedido en Antioquia y en otras partes del mundo. Si lo vemos un poco más sencillo el gráfico, este es un poco denso, este es el comportamiento de los casos confirmados y miren cómo el modelo, este modelo global, que hay que llevar a sectores, pero este modelo global, cómo absorbe bastante bien la tendencia que se ha venido presentando en la evolución de los casos. De nuevo, la idea es que si predecimos una velocidad que viene en aumento, un RT tolerable siempre tiene que estar cerca al 1, entre más se aleje del 1, se vuelve más intolerable, un RT de 2 o 3 es crítico, se llama supercrítico, entonces esto es lo que vamos llevando para la toma de decisiones, incluso nosotros predecimos, en la siguiente diapositiva lo van a ver, que de darse el comportamiento que venimos teniendo a una ventana que es larga, digamos 11 de mayo es largo realmente para estos modelos, estaríamos en torno, en un escenario estándar de los 580 casos, es decir, acumular cerca de 120 adicionales, en un escenario conservador estaríamos en torno a los 510 casos, y en un escenario pesimista estaríamos en torno a los 670, 660 casos. De nuevo, nosotros hemos querido como facultad no dar una propagación masiva a estos modelos porque pensamos que le debe ayudar a quienes hoy tienen responsabilidad en tomar decisiones, no pensamos que infundir confianza o miedo sea la respuesta que se debe dar para el control de la epidemia, la ciudadanía realmente, y es mi opinión personal y sé que la facultad la comparte, ha hecho un trabajo fenomenal en contener, o sea, esto depende más de lo que hagan los ciudadanos que lo que podamos hacer desde las universidades o desde los entes territoriales. Los ciudadanos son finalmente el actor principal del control y debe seguir entonces todas las medidas que hemos implementado de cuidado personal y deberá entonces el Estado definir también sus estrategias para ayudarnos a que la velocidad se mantenga o ojalá incluso nos pueda ayudar a extinguir cómo ha sucedido en la mayoría del departamento la presencia del COVID. Les agradezco mucho el tiempo en la presentación, ya se encuentra con nosotros la doctora Lina Bustamante quien les va a dar un saludo. Muchas gracias y estamos atentos a sus preguntas. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos, muy buenos días para Confenalco, quien es quien nos hace la invitación. Gracias a Confenalco por preocuparse en informar y articular todo el tema de salud con el tema empresarial que es tan importante para el departamento. Queríamos mostrarles la introducción de la parte epidemiológica porque esta parte es la que nos da la pauta de todo lo que tenemos que hacer y nos tenemos que proyectar en salud. Estas mediciones las hacemos semanales, o sea, a la medida que va cambiando el comportamiento de la pandemia y la identificación de casos, estos modelamientos los hacemos, que van a ser los que nos van a mostrar el camino de lo que tenemos que hacer. Muy rápidamente les voy a contar cómo el tema de salud lo debemos estar articulando de ahora adelante con las empresas y cualquier tipo de empresa para poder revisar y contener y mantener los casos que tenemos ahora o mantener el número de casos en el departamento. Hay una estrategia en COVID que la estrategia tiene que ver con todo lo que es contención y mitigación de la pandemia. La contención es lo que estamos haciendo con los seguimientos de los casos, lo que ustedes han visto, que identificamos un caso, le hacemos los seguimientos, le hacemos los cercos. Todo esto son las medidas de contención que hemos seguido trabajando. Para esto existe un grupo de trabajo liderada por la Gobernación de Antioquia donde trabaja la Alcaldía de Medellín y los epidemiólogos de la Secretaría. Estos equipos de seguimiento que se llaman equipos de reacción inmediata también están multiplicados en área metropolitana y ya hoy podemos decir que en todos los municipios del departamento están capacitados en cómo identificar casos y cómo reaccionar a los seguimientos. Y también estamos desarrollando todo un tema de tecnología. La otra estrategia que es mitigación, que tienen que estar alternas, aunque ya el país dice que entró en mitigación, pero nosotros seguimos con la contención, mantendremos la contención y lo que estamos trabajando con las empresas tiene que ver con toda la preparación y la capacidad de la red, con toda la articulación de la red de servicios y con todo lo que es gobierno de red. Y adicionalmente tenemos unos trabajos transversales que es el tema de comunicación, permanentemente estar contando lo que estamos haciendo, cómo va la pandemia, cómo van los casos, hacia dónde vamos, que es un poco lo que, gracias a Dios, Confenalco nos invita y queremos hacer a nivel empresarial un tema de logística porque nos articulamos con DAPAR, con productividad, con infraestructura, con todas las secretarías y todos los gremios económicos del departamento y también todo lo que tiene que ver con diagnóstico. Creo que lo que ha pasado en Antioquia, el resultado de los bajos casos, el resultado de que la población y la comunidad colabore en todo lo que es las medidas del manejo del tapabocas, de las medidas de higiene respiratorias, del lavado de manos, del distanciamiento social, es porque hemos trabajado en el tema de gobernanza y articulación. En esto no solamente la Secretaría de Salud del departamento ha estado trabajando, la Alcaldía de Medellín, las alcaldías de área metropolitana, todos los municipios. Hay una participación importante de las cajas de compensación y el gremio empresarial de las universidades. Entonces, ¿qué es lo que nos marca y a qué nos ha llevado el COVID? A que esto debe tener una sola línea de articulación. Hemos articulado gran parte, todavía tenemos que articular mucho más para mirar cómo manejamos y cómo seguimos manejando el COVID en el departamento de Antioquia. Todo lo que tiene que ver con proteger la vida y la integridad física, mental y social de las personas, la hemos trabajado en el departamento con la atención de red. El departamento, desde el primer momento en que empieza el primer caso, empieza a desarrollar la estrategia de telemedicina y atención domiciliaria, que ha sido parte del éxito de que los casos hayan sido menores, porque estamos detectando el paciente por telellamada, hacemos el acompañamiento, luego en su domicilio y todas las EPS se han articulado. Tenemos dos programas de telemedicina, uno con la Universidad de Antioquia, donde están todas las aseguradoras y el programa de telemedicina de Sura. Adicionalmente, se han desarrollado y ha aumentado la capacidad de atención del servicio domiciliario y hacia eso va a apuntar Antioquia. Antioquia va a reforzar su modelo domiciliario y que en su modelo domiciliario podamos trabajar todo el tema de oxigenoterapia, poder trabajar los pacientes con oxígeno, concentrador de oxígeno en la casa, con monitoreo permanente para evitar que estos pacientes lleguen a la UCI. Adicionalmente, estamos desarrollando y se ha trabajado muy fuerte la toma de muestras. Hoy Antioquia tiene 17 laboratorios inscritos, de los cuales 11 están habilitados. Eso nos permite una cobertura muy amplia y a hoy podríamos decir que tenemos la capacidad de procesamiento de 3.600 pruebas. y adicionalmente todo lo que son que les conté ahorita los equipos ERI, que en mi visión podríamos decir que más adelante las empresas deberían reforzar los equipos de salud ocupacional o un personal en gestión humana para ayudarnos a hacer la identificación de los casos de sus empresas. Lo otro es la atención de casos. La atención de casos como les dije lo hacemos en casa, el 85% de los pacientes los tenemos en casa recordarles que los datos positivos son 463 casos que inicialmente fueron 30 municipios los que reportaron los casos hoy. Podemos decir con mucha satisfacción que tenemos 168 casos activos y esos 168 casos activos los hay en 13 municipios. O sea, ya 17 municipios del departamento han logrado hacer el cerco y contener el contagio. Eso para nosotros es positivo porque es lo que pretendemos hacer con la empresa, que si logramos detentar un caso en una empresa unos casos en menos de 72 horas podamos hacer la inmovilización de esa área o ese sector mientras se hace la investigación epidemiológica de campo, identificamos los contactos del contacto positivo en la empresa, pero es mucho más fácil aislar un área o una sesión de una empresa que aislar toda una ciudad que es parte de lo que estamos haciendo y queremos promover con las organizaciones. Entonces, lo que ven en la diapositiva es un tema de cómo se ingresa el sistema, todo el tema de toma de muestras, la atención de casos, la recuperación de los pacientes y también como departamento nos tenemos que preparar el manejo de morgues y funerarias y adicionalmente una estrategia de salud mental, una estrategia que queremos invitar a integrarnos con las cajas de compensación y con las EPS porque gran parte de todo lo que produce el confinamiento, los cambios en el sector económico, van a aumentar un poco todo el tema de salud mental que incluso ya lo hemos y lo estamos viviendo en el departamento. Muy rápidamente contarlos todo lo que estamos haciendo en telemedicina, estos son los datos de telemedicina donde tenemos atenciones médicas por telemedicina valoración 805 personas, atención desde telepsiquiatría porque también estamos haciendo salud para el alma que es una estrategia donde definimos primero el apoyo al personal médico segundo el apoyo a las personas de la comunidad hacemos unos temas de algoritmos clasificamos los pacientes y los derivamos a su EPS todo el tema de teleorientación también hemos definido que la telemedicina desde el nivel central articulado con la alcaldía de Medellín la Secretaría de Salud departamental va a apoyar a los profesionales de la salud o sea los profesionales de la salud en los municipios en algunas instituciones de Medellín que tengan algunas dudas de identificación de casos seguimiento a casos de remisión van a tener una orientación por parte de esta estrategia y también todo el tema de telemedicina que va con los a los pacientes hemos hecho bueno esto es todo lo de telemedicina voy a pasar rápido para contarles un poco como Antioca se está preparando para la capacidad del sistema donde hemos trabajado fortaleciendo en el sector público 54 ambulancias adicionales este año para los municipios del departamento como les dije estamos capacitando todos los equipos de las direcciones locales de salud de los departamentos en reacción inmediata en todo lo que son equipos de reacción inmediata en recursos financieros en kit de extracciones en capacitaciones el fortalecimiento del laboratorio que ya se los acabo de nombrar la unidad de cuidados intensivos todo el tema de conectividad de hospitales hoy podemos decir que el departamento tiene una conectividad aproximada del 94% donde los municipios tienen fortalecido el tema de telemedicina y estamos fortaleciendo también la atención domiciliaria en esos municipios lejanos en Peque en Valparaíso buscando la atención en casa un tema de regulación que ya más adelante les cuento y todo el tema de manejo de funciones la capacidad instalada Antioquia hasta hoy con las proyecciones que se tienen porque estas proyecciones podrían cambiar de acuerdo al comportamiento de la pandemia puede decir que para julio tendría 1019 camas de UCI hoy partimos con una línea de base de 480 y hay unas fases de crecimiento que se tienen que dar de acuerdo al comportamiento de la pandemia también hacemos un tema de crecimiento en atención hospitalaria en las camas hospitalarias del departamento por los análisis epidemiológicos hoy son suficientes incluso tenemos una muy buena oferta de camas de hospitalización general en el departamento y esto es todo lo que hemos realizado en vigilancia epidemiológica todas las capacitaciones que hemos dado hemos estado permanentemente capacitando por diferentes medios de comunicación audiovisual streaming facebook live por las diferentes herramientas que tenemos dando capacitaciones a los hospitales a las clínicas a las empresas las visitas epidemiológicas que les contamos todas las comunicaciones que hemos emitido las medidas siempre en articulación con lo que nos dice el ministerio presidencia articulando nuestra secretaría de salud de medellín secretaría de salud de área metropolitana y el resto de departamentos y ya con todo el tema de reactivación articulándonos con los gremios de la producción y todo lo que es regulación de pacientes la regulación de pacientes quiero contarles que medellín tiene una herramienta muy poderosa de regulación de pacientes una herramienta que se llama SEM una herramienta que ha desarrollado en los últimos seis años esa herramienta va a ser la herramienta que se va a manejar en todo el departamento para regular pacientes o sea ¿a qué nos ha llevado el COVID articular temas de atención de servicio en tanto regulación como modelos de atención? Estas son todas las capacitaciones que hemos realizado simplemente como información la presentación se la haremos llegar a Confenalco porque nos interesa mucho estandarizar todo lo que son los planes de contingencia de los municipios los planes de contingencia de los hospitales cómo se maneja el COVID en los profesionales cómo se procesan las muestras o sea hemos sido muy cuidadosos en transmitir información en homologarnos en tener el mismo contexto para el manejo del COVID como les dije que debe también ser una estrategia a nivel empresarial la estandarización es fundamental para poder afrontar este nuevo desafío que nos trae el COVID-19 y esto es todo lo que tiene que ver con el diseño de la apertura económica para este punto les va a hablar Leopoldo va a hablar un poco de las normas y posteriormente abra Marixa un poco contándole que estamos haciendo con la empresa pero Leopoldo ¿será que Marixa les cuentas primero? ¿sí? 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 entonces Leopoldo muy rápidamente les va a contar que estamos haciendo para la reactivación socioeconómica de las empresas hay muchas empresas en las que ustedes están en las cuales la reactivación no se ha hecho son temas que estamos analizando con presidencia pensamos que Antioquia lo puede hacer lo puede hacer mucho más rápido por el comportamiento queremos que esta última parte contarles muy rápidamente qué hay en qué hemos avanzado y en qué los podríamos apoyar muy buenos días para todos muchísimas gracias este trabajo ha sido el constante de cómo vamos a hacer nosotros para la contención de la epidemia y cuál es el trabajo que cada uno de nosotros tiene y la responsabilidad es importante tener en cuenta que esto es un ciclo casi que individual cada uno de los empleados cuando va a salir de la casa cuáles son las medidas que tiene en la casa para salir de la casa para transportarse para llegar al trabajo las acciones que hacen su trabajo cómo las hacen su trabajo las acciones y los procesos de formación educación que tenemos al interior del trabajo para el desempeño durante las jornadas laborales y cuando estamos terminando el día oiga cómo hacemos para salir de aquí para transportarnos y qué medidas debemos de tener para llegar a la casa entonces cuando uno está pensando en cómo contener la enfermedad estamos pensando cuál es mi compromiso individual todos los días para evitar el contagio recuerden que y lo decía el doctor Andrés ahorita esta enfermedad se contagia de persona a persona por cadenas si nosotros limitamos los contactos personales en cualquiera de nuestras acciones del día estamos limitando el avance de la enfermedad entonces es muy importante ese tema aquí vamos a tener y lo vamos a ver en el transcurso de esta diapositiva la reactivación socioeconómica de nuestros municipios en Antioquia hoy nosotros tenemos COVID positivo en 18 municipios lo tuvimos en 25 hemos ido bajando cada uno de los municipios ya los casos activos hoy están en 18 esos casos activos están concentrados básicamente en el área metropolitana en los 10 municipios del área metropolitana y estaban concentrados en el valle de San Nicolás Río Negro y municipios aledaños hoy tenemos casos aislados en municipios del oriente antioqueño que cuando vienen ejerciendo la acción de la vigilancia epidemiológica y las cuarentenas y ese usuario está en su casa está con su grupo familiar no está saliendo estamos cerrando esos casos activos y estamos disminuyendo los municipios afectados si nosotros decimos hoy que hay muchas regiones del departamento de Antioquia que no tienen casos como primera medida que hay subregiones absolutamente limpias de casos uno podría decir cuál es la razón para que esas regiones hoy estén confinadas y hoy estén en cuarentena cuando técnicamente no tienen casos positivos y a eso es que se le está trabajando y que hay un trabajo bien importante de la Secretaría de Productividad que nos va a presentar ahora la doctora Maritza venga cómo podemos nosotros reactivar la economía pero esa reactivación de acciones en cada uno de nuestros territorios pasa por muchas cosas por una que es muy importante y que es la vigilancia epidemiológica intensiva nosotros estamos buscando una cosa que es muy importante si yo tengo hoy un caso sospechoso y hoy me llegó un compañero de trabajo que está tosiendo yo tengo que coger ese compañero de trabajo coger los contactos familiares coger los contactos de los contactos de esos grupos y los contactos de los contactos del grupo estrecho que él tiene si yo a todo este personal lo pongo en cuarentena y le digo no, usted se queda en su casa se queda quieto no sale estamos limitando que en el periodo asintomático que tiene el paciente que puede tener tres días asintomático transmitiendo la enfermedad y los logré contener vamos a contener la transmisión de la enfermedad eso puede sonar a veces muy pesado como lo voy a dejar en la casa pero pensémoslo en la otra hoy tenemos a todo el país en las casas cuando podemos tener únicamente los contactos más estrechos en la casa y limitamos la ineficiencia social las cuarentenas sociales generales y podemos liberar la participación de la gente en sus actividades normales eso es bien importante captar eso ahí está la vigilancia epidemiológica intensiva entonces aislamiento de los grupos de contacto aislamiento del caso sospechoso aislamiento del caso cuando ya tenemos el diagnóstico específico y es cuando le hacemos la prueba de laboratorio usted se aísla y se queda en la casa y le vamos dando tiempo a la evolución de la sintomatología si la presentan los demás contactos que nos permitan ir haciendo las pruebas en los tiempos que son para no perder pruebas que si las aguadas tiempo me pueden dar negativas y darme una falsa tranquilidad detrás de eso si logramos avanzar vamos con la apertura gradual de las empresas oiga cuáles son las condiciones que tiene que tener cada empresa para poder abrir hoy y el ministerio de salud el ministerio de trabajo yo diría que es donde más instrucciones se han dado desde lineamientos generales de comportamiento de las personas lineamientos generales para el sector manufactura lineamientos generales para el sector infraestructura para el sector minas para el sector manufactura donde desde esos lineamientos nosotros tenemos que desarrollar y aplicarlos en cada uno de nuestros sectores económicos que permitan disminuir el riesgo adicional a eso entonces tenemos el reporte diario de sintomáticos el decreto 1216 de la gobernación de antioquia trata de que hoy un trabajador de una empresa cualquiera en nuestro departamento que se sienta con síntomas en su casa lo reporte a su empleador su empleador lo reporte a su ARL a su EPS para que ese paciente se quede en su casa y ya sea si estamos en un municipio nuestro el equipo de reacción inmediata vaya y le haga la investigación epidemiológica de campo detecte sus contactos familiares sus contactos estrechos hagamos ese cerco epidemiológico de ese trabajador y eso nos permita aislarlo y garantizar una atención oportuna y un aislamiento oportuno entonces ahí está el reporte de sintomáticos diarios que es muy importante y ahí esperamos un gran apoyo una gran ayuda de las empresas de las ARL de las EPS y de los prestadores con que ellos tienen definidos sus esquemas de contratación igualmente que no podemos perder de vista y es el trabajo de todos los días y es la implementación de las medidas de seguridad este tema se controla desde lo individual y se controla con el lavado de manos con abundante jabón como nos lo contaba Andrés ahora siquiera 20 segundos 20-30 segundos lo controlamos con el etiqueteado de la tos nosotros no podemos estar tosiendo tapándonos la mano y pasándole la enfermedad a otro sino taparnos con el codo cuando estamos tosiendo no tocarnos la boca la nariz los ojos porque podemos tener la infección en la mano y por las mucosas se absorba el uso de la mascarilla la mascarilla era de uso ocasional hoy estamos diciendo la mascarilla es de uso permanente en todos los espacios y más aún cuando tenemos distanciamientos menores a 2 metros por mayores de 15 minutos esa mascarilla debe estar en uso y el uso del alcohol glicerinado que es una herramienta bien importante para controlar la infección adicional a esto se han tomado las medidas generales de aislamiento de grupos de riesgo desde hace mucho tiempo estamos diciendo los mayores de 70 años no deben salir están confinados hasta el 31 de mayo si ese mayor de 70 años tiene alguna patología ojalá le hagamos teleconsulta ojalá le mandemos los medicamentos a la casa ojalá él no tenga ni siquiera que salir a mercar pero adicionalmente estamos diciendo tenemos grupos con patologías crónicas que están ahí que están saliendo a la calle esos esos usuarios no deberían salir esos usuarios igual que el mayor de 70 lo deberíamos tener controlado desde la casa y tenemos el aislamiento a guarderías a escuelas a colegios buscando disminuir los espacios y los tiempos de contacto y entonces y está la medida general de la cuarentena que es el aislamiento social que hemos tenido desde el mes de marzo que se aplazó ya hasta el 11 de mayo pero que se han ido liberando algunos sectores de la economía porque también se ha venido controlando de alguna manera la transmisión del virus Marisa entonces nos va a continuar con el tema de reactivación socioeconómica y el trabajo directo en las empresas y el trabajo de la farmacia Gracias. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Acá se escucha bien. Listo. Yo creo que hay muchos temas que están en la presentación que ustedes ya han escuchado, someramente, pues, o por parte de Andrés Rangel o de Leopoldo. Entonces, yo voy a pasar rápido por algunos de ellos y me voy a concentrar en los siguientes pasos y en cómo hacemos la reactivación gradual y segura. Entonces, aquí hay una presentación que también va a estar a su disposición. Donde hablamos de, primero, cuáles han sido los impactos en Antioquia de las medidas de contención implementadas, por qué desde la Gobernación de Antioquia insistimos en la gradualidad como el mejor adjetivo para describir cómo debemos hacer la reactivación y, además, cuáles son las medidas que las empresas deben tomar, uno, para cuando se reactiven hacerlo responsablemente, pero dos, para que trabajemos juntos en la reactivación gradual de nuevas empresas, de nuevos sectores y nuevos municipios. Entonces, rápidamente, y esto es muy importante porque esto explica por qué la gradualidad. Las medidas de cuarentena, las medidas de salud pública que han derivado en unos resultados tan importantes en la contención como los que planteábamos ahorita, no son gratis. Todos las hemos sentido en las empresas, en los hogares y no es solamente, pues, como le digo yo a la gente que no tiene empresas, la pereza de uno estar encerrado 40 días, no es que realmente los efectos en la economía antioqueña de haber cerrado 40 días son gigantes. Por ejemplo, aquí tenemos una modelación que hicimos en términos de cuánto se impacta, cuánto dejan de producir los sectores que no estuvieron exentos en esos 41 días de cuarentena que llevamos. En Antioquia hemos dejado de percibir 6 billones, con B, 6 billones de pesos en estos 40 días. Eso equivale a 4.5 puntos del PIB. Como para que tengamos una idea, nosotros crecemos, en un año muy bueno, crecemos de año a año dos puntos del PIB. En este caso, en 40 días, hemos dejado de producir lo que crecemos en dos años muy buenos de la economía antioqueña. Y eso es muy importante porque eso nos da una cuantificación de cuánto hemos invertido como sociedad en las medidas de contención. Entonces, si yo miro eso de cara al empleo, claramente esas medidas de contención muy costosas, que para todos han sido, digamos, un costo importante, sobre todo para los empresarios, quienes han aguantado con muchísima solidaridad y generosidad, y lo agradecemos. Si las medidas de contención las mantuviéramos en el tiempo, estaríamos poniendo en riesgo el 40% del empleo. Esto para los empresarios es absolutamente obvio, pero esto lo hemos modelado de cara al Estado, porque el Estado no tiene solamente interlocutores empresarios, sino que tenemos muchos interlocutores, algunos de ellos diciéndonos, no, es que tiene que mantener las medidas de contención y hay que mantener la cuarentena. Hay alcaldes incluso que están en esa vía. Entonces, mantener la cuarentena implicaría que Antioquia puede poner en riesgo el 40% del empleo formal. ¿Eso qué significa en términos sociales? Significa que nos podríamos devolver más de 20 años en los indicadores sociales, significa que podríamos más que duplicar los índices de pobreza extrema de Antioquia, significa, para comparar, porque uno siempre que se compara ve mejor las cosas, significa que en términos de pobreza Antioquia quedaría por debajo de países como, por ejemplo, Haití, o parecido a países como los del África Subsahariana. Esto no es menor, porque entonces eso de una derriba, esa paradoja que es falsa, entre que es que hay que proteger o la economía o la salud pública, no. Resulta que para proteger la vida, que es lo que nos corresponde, hay que proteger ambas cosas. La salud pública y todas las medidas de contención que planteaba el doctor Andrés, van en esa línea y la doctora Lina, pero también hay que ser inteligentes en una reactivación con dos adjetivos, gradual y segura. ¿Gradual por qué? Y ese será mi siguiente planteamiento. Porque si somos conscientes de que es que hemos invertido mucho como antioqueños en ese activo tan grande que tenemos, es que tenemos absolutamente contenido del virus, pues no vamos a perder la plata, ¿cierto? Vamos a hacerlo gradualmente, de tal manera que esa inversión que ya hemos hecho en estos 41 días la podamos mantener. Aquí quise simplemente explicar esto desde el punto de vista de las empresas y para ustedes yo creo que esto es música. Antioquia no es una región de grandes empresas. Tenemos grandes empresas muy emblemáticas, pero en general el tejido empresarial de Antioquia es 90% microempresas. Por eso van a ver que nuestro rol desde la gobernación de Antioquia ha estado muy enfocado en fortalecer las microempresas, porque es allí donde confluyen que somos más, que generamos una porción muy importante del empleo disgregado en todos los municipios, pero además que tenemos más dificultad para afrontar una crisis como esta. Entonces, esta medición nos deja ver por qué la gobernación de Antioquia está enfocando muy importantemente sus programas en ese nicho de empresas que son las micro, porque son la mayoría y porque son además las más frágiles. Si por ejemplo, si por ejemplo, de 100 negocios micro, y cuando estoy hablando de negocios micro son pequeñas peluquerías, señora que tiene una fábrica de arepas incipiente, o el que tiene un puesto de empanada los fines de semana, esos son pequeñísimos emprendimientos. Si el 20% de los emprendimientos se me muere, que yo creo que para todos ustedes puede ser factible, estamos hablando que dejamos de tener en Antioquia 120 mil empleos. Y otra vez pongo las cifras. El año pasado Antioquia decreció en empleos. En todo un año Antioquia perdió 12 mil empleos. En 41 días y si lo postergamos y si lo mantenemos en el tiempo, podemos perder 120 mil empleos. O sea, en 40 días, 10 veces lo que perdimos en todo un año el año pasado. Entonces, esto no es menor. De cara a, no solamente a la fría economía, sino de cara a la realidad social de Antioquia, nos corresponde implementar medidas de reactivación gradual y segura, de tal forma que tengamos un balance entre satisfacer las necesidades de protección de la salud pública, pero también entre satisfacer las necesidades de una economía lo más saludable posible, que nos permita a todos transitar sin hambre y con la mayor cantidad de empleo por esta crisis del virus que tenemos a nivel global. Con esta introducción y esta pintura, que además a mí me gusta que sea bastante clara, porque nos dejo a todos en un sentido de urgencia y de importancia simétrico, ¿por qué la gradualidad? Por lo que decíamos, hemos construido con mucho dolor y mucho sacrificio entre todos un activo invaluable, que se llama la contención. Pero la contención no es un activo estático, no es que ya lo tengo y se me va a quedar ahí. Yo lo cuido si soy capaz de mantener inteligentemente esa contención reactivando gradual y de manera segura la economía. Por eso es que entonces hemos planteado que para preservar ese activo debemos ir paso a paso. Nosotros sabemos que ustedes, y trabajamos con todos los gremios, con el doctor Carlos Andrés, presidente FENALCO, que algunos de ustedes saben, con el doctor Jorge Alejandro, también presidente de CONFENALCO, con todos los gremios, estamos trabajando para entender las necesidades y las urgencias. Claramente sabemos que cada día que pasa, sin poder producir, sin poder vender, es un día de mucho esfuerzo que hace cada uno de los empresarios. No obstante, como sociedad, si nos enloquecemos y abrimos, estamos seguros, si lo hemos modelado, que perdemos mucho más, pierden ustedes y todos mucho más de lo que ganaríamos con esa reapertura rápida. Por eso la mejor opción económicamente hablando, pero también epidemiológicamente hablando, es la gradualidad. La gradualidad como una medida económicamente inteligente para que vayamos abriendo sin tener que devolvernos. Por aquí lo claro es que si, por ejemplo, en las medidas que estamos tomando en este momento, con el sector de manufactura y el sector de construcción abriéndose, en 14 días vemos que el contagio, ese R sub cero o R sub t que el doctor Andrés hablaba, se dispara, ¿qué es lo que sigue? Que nos toca devolvernos. Y devolvernos, ustedes lo saben, genera una cantidad de pérdidas y además un desánimo colectivo tan importante que puede dispararnos tasas de desempleo de manera muy importante. Entonces, para hacer estas medidas graduales, hemos enfocado la estrategia en tres cosas. Tres cosas que por ahora no son obligatorias, porque han sido un acuerdo con todos los gremios, con las cajas de compensación, con las cámaras de comercio y con los gremios. Y es que si creemos en esto que nos plantea el doctor Andrés Rangel, que es que no solamente basta con que yo esté a dos metros y con que tenga protocolos de bioseguridad dentro de la empresa, sino que además no tengamos aglomeraciones en los lugares públicos donde confluimos todos, por ejemplo, el sistema de transporte masivo, tenemos que modificar nuestros comportamientos empresariales y un primer comportamiento que hemos acordado que vamos a modificar, pero no lo modifica la gobernación de Tokia Sola, lo modifica cada empresario pensando en que lo mejor que le puede pasar es que no tenga ni un contagiado en su empresa. Entonces, vamos a modificar las jornadas laborales. Hemos planteado que tenemos tres jornadas laborales, seis a dos, ocho a cuatro, diez a seis. Si nosotros modificamos esas jornadas y todo el mundo reparte a sus trabajadores en tres turnos y reparte 33% en cada turno, ¿qué va a pasar? que las personas no salen todas al tiempo al metro o al bus, sino que salen espaciaditas en todo el día. Y eso, ¿qué ocasiona? Que podemos salir más, ¿cierto? Y que el riesgo de contagio es menor. En este momento, hoy es 29 de abril, no lo estamos logrando, no lo estamos logrando. Esta medida la implementamos desde el lunes y lo que vemos es que las empresas que se están reabriendo están concentrando sus jornadas laborales de seis a dos y de ocho a cuatro. ¿Por qué lo sabemos? Porque la modelación que hacemos diaria de los tráficos del metro nos deja ver que en los picos horarios de por la mañana y al final de la tarde, o sea, en esas dos jornadas, tenemos un incremento de hasta el 25% de los pasajeros. Pero en el demás rango de tiempo está el metro vacío. Entonces, mire, el mejor negocio para todo el mundo es que no nos contagiemos. Entonces, el mejor negocio para usted en su empresa es implementar todas las medidas que hagan que no haya ni un contagiado, porque un contagiado pone en riesgo a toda la empresa. Entonces, sugerimos, por ahora es un acuerdo que hemos hecho entre las empresas y el Estado y es vamos a trabajar en tres jornadas pero hoy, 29 de abril, les decimos implementemos con mucha disciplina esto y ojalá mejor en la jornada de las 10 de la mañana que es una jornada más segura para ustedes y más segura para el sistema en general. Si no somos exitosos en que este acuerdo se cumpla, tenemos que entonces encontrar en esa mesa que tenemos de reactivación con los gremios, con las cajas de compensación, con las cámaras de comercio, medidas un poco más restrictivas, ya no solamente de acuerdo, sino también medidas en las que podamos efectivamente hacer cumplir el hecho de que tengamos unas jornadas que permitan que todas las personas puedan estar, digamos, seguras en un rango de tiempo más amplio que los picos que acabo de plantear. Entonces, primera estrategia que les proponemos y por ahora, una estrategia que estamos seguros que ustedes pueden implementar sin que haya una restricción taxativa del Estado. Ustedes sabiendo que el mejor negocio para ustedes es que no se les contagien. Primera estrategia, escalonamiento de jornadas horarias. Segunda estrategia, no todo el mundo al tiempo. Es probable que estemos perdiendo mucho dinero cada día que no estamos produciendo, pero como queremos hacerlo bien porque es más caro devolverse que hacerlo prudente y gradualmente, lo que les proponemos es que implementemos gradualmente la entrada de los empleados. Lo hemos percibido en las grandes empresas que suele ser una medida muy interesante porque les permite ver, ¿cierto?, cómo funcionan los protocolos desde bioseguridad adentro, si los tapabocas les alcanzaron o no, si los termómetros hacen una fila increíble. Entonces, los deja ver cómo funciona la empresa con estas nuevas reglas de juego. Lo que hemos propuesto es que ojalá empiecen gradualmente, no todo el mundo, por lo menos la mitad al principio y usted se va yendo. En esto, si uno pone una medida general para todo el mundo, típicamente se equivoca. ¿Cuál es la mejor medida? La corresponsabilidad del empresario. Que el empresario se ponga a la meta, a mí no se me va a contagiar nadie. Entonces, si me pongo esa meta, ¿cómo hago para que? No solamente pueda abrir ya, sino que pueda mantener la empresa abierta en un rango de tiempo amplio. Y no solamente su empresa, sino que si todos hacemos lo mismo, pues entonces no nos contagiamos y es maravilloso. Y la tercera medida es la implementación de protocolos de bioseguridad. Yo me voy a detener un momentico en esa porque es muy importante, aunque Leopoldo habló un poco de ellas. Aprenda que tiene que hacer siete cosas, no 25, no 80 mil, siete cositas, pero las debe hacer todas y no medio medio, todas con rigor y disciplina. La única diferencia en que los protocolos de bioseguridad se hayan implementado con éxito en unos países y en otros tiene que ver con la disciplina social. Entonces, ustedes, que son los papás de cada empresa, tienen que implementar las siete cosas con disciplina, con rigor, sin excepciones. Primera, tapabocas obligatorios, todo el tiempo, todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, una vez uno sale de este microfonito, se pone el tapabocas. Nadie está aquí conversando sin tapabocas, siempre tapabocas, en todos los momentos. No es solamente cuando uno está, por ejemplo, en la línea de confección, no, en todos los momentos. Tapabocas obligatorio, ojalá de tela, ojalá de tela. ¿Y por qué de tela? Porque estamos llenándonos de contaminación y de residuos sin necesidad con tapabocas que son desechables. Los tapabocas de tela, certificados, la gobernación está donándole tapabocas al sistema metro a todos los municipios, son la mejor opción. Además, cumplen una cosa bellísima y es que activan la producción local. Hay gente, aquí en este momento en Antioquia, hay cerca de 12.000 personas produciendo tapabocas. ¿Qué nota si uno puede contribuir con un tapabocas o 100 que compre para su compañía? Entonces, tapabocas de tela que cumplan con todos los protocolos de seguridad del Ministerio de Salud. Segundo, que la gente se lave las manos. Entonces, no es que cada dos horas tenga que lavarse las manos, pero sí que cada uno tenga el chip de siempre que toco, siempre que voy al baño, salgo del baño, me lavo las manos. Distanciamiento social, algunas empresas, por ejemplo, las empresas que tienen grandes aglomeraciones de empleados, han establecido, por ejemplo, una demarcación de sus casinos, cuántas personas por cada mesa de trabajo, eso lo pueden hacer y nos pueden preguntar y con mucho gusto a Montesoría. Ahí también los gremios y las cajas de compensación saben muy bien cómo hacerlo y los asesoran. Aquí hay una cosa que también puede salvar vidas inimaginablemente. De los 2.8 millones de personas en Antioquia que estamos empleadas, más de 1.5 podemos teletrabajar. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Entonces, usted implementelo. Esa gente puede estarle produciendo, sus empleados pueden estar produciendo igual o más en el teletrabajo. Todo el que pueda teletrabajar, que teletrabaje. Cinco, la desinfección de las superficies. Yo, por ejemplo, mantengo mi spray de alcohol, ¿cierto? pero debe haber una exacerbación de la limpieza en cuanto a las superficies de trabajo y los elementos de protección del personal. Sexto, una medida que no vale nada, que no vale nada, abra las ventanas, genere ventilación natural y séptimo, la toma de temperatura al ingreso de las empresas. Hemos implementado aparte de esas, entonces usted se va a aprender que tiene que ser siete cosas, pero que además hay dos cosas, dos cosas adicionales que debe hacer, una para la reactivación y otra diario para una estrategia de vigilancia epidemiológica. La que va a ser cuando se vaya a reactivar, si no la ha hecho y ya se reactivó, pues no está de más que la haga ya, no tanto por cumplir la gobernación de Antioquia, es por usted, por salvar sus vidas, por salvar su negocio. Se llama encuesta de comorbilidades, ¿qué es eso? Es identificar la población que trabaja con usted, qué factores de riesgo tiene, de tal manera que sepa si son personas que pueden en efecto venir a trabajar o que no pueden venir a trabajar. Entonces, esta encuesta de comorbilidades, inclusive ya está implementada en la plataforma Medellín Me Cuida y les hemos mandado digamos a través de las ARLs esa encuesta de diligencia, pero aquí el punto es más que por cumplirle a alguien, usted necesita saber si en algún momento hay algún contagio que es probable que lo vaya a ver, usted necesita saber quién es la población en mayor riesgo, tiene que saberlo y no sirve que lo sepa cuando le pasó, debe hacerlo en el momento de la reactivación, es importantísimo que tenga usted esto claro y lo reporte a las ARL claramente. Si alguno de sus empleados cumple esas cinco cosas, una de esas cinco cosas debe ser evaluado por un médico laboral para definir si ese empleado puede activarse y de qué manera. Entonces, quedamos en que hacemos siete cosas para que la gente esté protegida, que cuando vamos a reactivarnos hacemos la encuesta de comorbilidades, pero además que cuando, que cada día, vamos a hacer una encuesta que es responsabilidad de cada empleado, pero que el empleador debe poner disciplina en ello y ese empleado va a responder dos preguntas, se demora 30 segundos, ¿cierto? Y es, ¿ha tenido algún síntoma de estos en las últimas 24 horas? Y son síntomas, fíjense que no son síntomas extremos, son síntomas súper pequeñitos, súper tempranos, dolor muscular, malestar en la garganta, dificultad para respirar, bueno, ahí están. Y la segunda pregunta es, ¿ha estado en contacto con un caso de COVID afirmativo o sospechoso? Si respondo yo como empleado, una de esas dos preguntas afirmativamente, entonces, la propuesta que le hacemos y que estamos siguiendo con las empresas grandes y que queremos que sea un acuerdo, un acuerdo grande a nivel Antioquia es, ese empleado se queda en su casa, ese empleado no debe salir, ¿por qué? Porque ese empleado en el peor de los casos puede tener COVID y si ese empleado tiene COVID, la probabilidad de que le infecte otros empleados en su empresa es muy alta, aquí me estoy refiriendo a sus empresas porque también no tiene que mirar cuáles son los propios intereses para protegerse, entonces, usted es el más interesado en que esa persona que puede ser una persona contagiada de COVID no traiga un brote a su empresa, por lo tanto, lo que le planteamos es, si la persona cumple alguna de esas dos cosas que se quede en la casa, eso lo hemos llamado técnicamente aislamiento preventivo, ¿qué va a pasar con ese empleado? Los decretos del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud dicen que esa persona entra en una incapacidad de 14 días en una cuarentena de 14 días, eso es muy costoso, no solamente para efectos de la incapacidad sino también para el sector productivo, lo que estamos planteando es implementar una estrategia de pruebas en donde si por ejemplo a usted le resultó, no sé, Anita tiene dolor en la garganta, Anita se queda en la casa, al día 3 de que Anita haya reportado que tuvo dolor en la garganta, a Anita se le hace una prueba PCR, no una prueba rápida, no recomendamos ni nosotros ni el gobierno nacional ni ninguna entidad seria en el mundo la aplicación de pruebas rápidas, la aplicación de pruebas rápidas no es una estrategia ni que les permita ver a ustedes quién está enfermo ni que les permita saber quién es inmune, no estamos sugiriendo pruebas rápidas, eso es una cosa muy importante, cualquiera que le venda pruebas rápidas, al sean baratas, perdió la plata, no le funcionan, entonces, primero, le hacemos a los 3 días una prueba PCR, si esa prueba sale negativa, la persona debe quedarse en casa y a los 2 días, o sea, el quinto día de la aparición del síntoma de Anita, se le repite la prueba, si hay 2 pruebas consecutivas que salen negativas, Anita no se tiene que quedar 14 días en la casa, Anita vuelve a trabajar, pero si sale afirmativa en cualquiera de los 2 casos, gracias a mi Dios, fuimos prudentes y no tuvimos Anita como un factor de contagio en la empresa, entonces, esto que es una cosa muy fácil, tiene muchos desafíos, porque esto nos implica ser absolutamente disciplinados, pero también al sistema de salud le implica la consecución masiva de pruebas que en ello estamos y quiero aclarar además aquí y agradecer que tenemos un grupo en donde están las 30 empresas, digamos, más grandes de Antioquia en donde los empresarios están inclusive poniendo a disposición de nosotros personal de importación y recursos para poder llevar a cabo esta estrategia de manera masiva, creemos que aquí es donde está la real innovación, aquí es donde nos diferenciamos y nos diferenciamos de los países digamos, con más precariedad en sistemas de vigilancia epidemiológica y nos parecemos más a los países desarrollados, cierto, aquí estamos detectando tempranamente una persona que pudiera ser un foco de contagio y no me doy cuenta y eso ¿cómo lo hacemos? lo hacemos porque la persona tenga la conciencia de decir ¡hey! me duele la garganta y porque el empleador tenga la conciencia y la disciplina de saber que una persona a la que le duele la garganta puede ocasionarle por ejemplo el cierre, pero si vamos al tema social puede ocasionar muchas muertes, entonces esto pues solamente para aclarar ustedes que tienen que hacer siete cosas durante el trabajo de proteger a su personal son muy fáciles uno se prende siete cosas fácilmente una cosa cuando se vaya a reactivar y es la encuesta de comorbilidades saber cuáles son los que tienen algunas enfermedades preexistentes en fin y diariamente el empleado responde dos cositas espero que esté claro y finalmente ¿qué sigue? queremos seguir reactivándonos queremos que la reactivación no cese y queremos no devolvernos pero no somos capaces es imposible que pudiéramos hacerlo solos contamos con los empresarios que van a ser los mayores garantes los padres de familia en las empresas haciendo que todos nos cuidemos entonces contamos con la rigurosidad disciplina y autocuidado de las empresas de los empresarios como padres del comportamiento empresarial y de cada uno de los empleados y ciudadanos si nos va bien que es a lo que le estamos apuntando si nos va bien vamos a seguir abriéndonos cada 14 días estamos midiendo los resultados de un ciclo de apertura ¿por qué? porque la enfermedad se demora en madurar 14 días como decía el doctor Andrés yo no posiblemente yo no sé quién se contagió hoy sino hasta que la enfermedad está madurando por lo tanto cada 14 días sabemos cómo nos fue si abrir manufactura y abrir construcción fue una buena medida y hubo responsabilidad en la apertura o si nos toca contraernos queremos que no nos toque contraernos pero no somos capaces de hacerlo solos eso requiere un total compromiso de cada empleado y cada empleador cada 14 días entonces revisamos y definimos medidas o de ampliación de la reactivación o de reducción de la reactivación si nos va bien que es como nos va a ir a todos porque pues Antioquia siempre ha sido líder en todo y en este caso debe ser líder del autocuidado entonces vamos a empezar a abrir municipios con sus sectores económicos más predominantes y también nuevos sectores o sea nuevos tipos de empresas por ejemplo el sector automotriz posiblemente está esperando y así hay varios sectores ¿cómo evaluamos si un municipio o un sector se puede abrir o se puede reactivar? lo evaluamos primero debemos estar seguros que ese sector es capaz de cumplir protocolos de bioseguridad entonces debe definirse cómo cumple protocolos de bioseguridad lo segundo debemos evaluar los impactos en términos del riesgo de abrir ese sector por ejemplo es un sector comercio comercio tiene muchos riesgos asociados a la actividad propia del comerciante porque la actividad propia implica mucha interacción entonces claramente allí evaluamos esos riesgos tercero definimos estrategias de desplazamiento desde y hacia el trabajo si usted en su empresa y en su sector quiere reabrirse es un plus si usted dice vea ¿sabe qué? yo puedo asegurar que el 50% de mis empleados no van al transporte público masivo sino que yo tengo unas rutas especiales que tienen protocolos de bioseguridad eso por ejemplo lo estamos haciendo con las autopistas 4G con las obras grandes públicas donde esas personas no van al sistema de transporte masivo sino que son un sistema aparte para controlar allí el tema de contagios y en tercer lugar hacemos todo el puente con las alcaldías municipales y es que es un sector completo y con el gobierno nacional nosotros desde la gobernación aquí estoy y aquí hablo por el gobernador de Antioquia estamos seguros que la respuesta a esta crisis es la reactivación gradual y segura por lo tanto apoyaremos seguir reactivando municipios y nuevos sectores ahora bien eso no lo podemos hacer sin un sustento respecto a que si estemos protegiendo ese activo del que hablaba y la contención si la contención se nos desborda la conversación de reactivación no es posible y como hacemos para que la contención se mantenga es un trabajo de todos cada uno cuidándose y cuidando a los demás cada uno cuidándose y cuidando a los demás entonces estamos absolutamente dispuestos a cualquier pregunta que se haga además queremos agradecer a todos los gremios a las cajas de compensación en estos días y ya para cerrar teníamos una reflexión aquí internamente con el gobernador y decíamos ¿qué es lo público? ¿qué es lo público? ¿qué es el sector público? decíamos el sector público es un estado del alma es una voluntad de generosidad de solidaridad uno puede estar en el sector privado cuidándolo público ¿cómo? yo estoy en el sector privado en mi empresa de confecciones cuidando la salud de mis empleados ahí estoy siendo público porque cuando cuido la salud de mis empleados cuido la sociedad entonces esto simplemente para agradecerles y decirles que contamos con el compromiso de ustedes eso es todo ¿qué es lo público? bueno para para seguir con ustedes para para terminar bueno para para continuar con ustedes ¿qué es lo público? ¿qué es lo público? bueno ya ¿qué es lo público? ya 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 para terminar creo que tenemos varias preguntas ¿no? como 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 líderes de las empresas es un poco los desafíos que nos trae el COVID hoy deberíamos pensar que en el direccionamiento estratégico de las empresas debe tener un lineamiento que es el autocuidado debemos revisar muy bien los ingresos y los costos de las de las organizaciones deben estar muy ligados al comportamiento de la pandemia por eso la Secretaría de Salud con su equipo de trabajo permanentemente va a estar informando cómo es el comportamiento de la curva para mirar las acciones que tenemos que trabajar lo otro un poco lo que nos decía Marixa ¿de qué va a depender? de que se hagan reactivaciones del comportamiento adecuado de la curva epidemiológica va a depender de cada uno de nosotros de los buenos planes de contingencia que se tengan de los seguimientos o sea las empresas los hospitales los municipios vamos a ser corresponsables de los seguimientos a los casos de la identificación y de los cercos yo se los dije al principio es mucho más fácil cercar un área de una empresa hacer las medidas preventivas que cercar todo un departamento o toda una ciudad o sea es un tema que depende de todos nosotros nosotros les vamos a facilitar esta presentación donde están todos los lineamientos para la prevención control y reporte de accidentes de exposición por el COVID-19 el decreto que saca la gobernación como complemento de la vigilancia epidemiológica toda la lista de chequeo de la resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección Social donde están todas las actividades que debemos tener en cuenta también todos los lineamientos todas las circulares todas las normas que hoy debemos tener en cuenta como empresa para la reactivación económica y facilitarles también los protocolos de bioseguridad preventivos que se han dado en el país cuál es nuestra invitación construyamos sobre lo construido hay protocolos muy bien elaborados donde nos hablan sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo donde la capacidad las capacitaciones permanentemente que tienen que dar los trabajadores o sea que los invitamos a que estas capacitaciones también las hagan al interior si las personas entienden incorporan qué significa COVID y cómo lo debemos tratar eso será mucho más efectivo las acciones que nosotros realicemos todas las medidas que hay que hacer frente al talento humano los equipos de talento humano van a tener un desafío muy grande y es un poco en cómo van a generar los censos cómo van a tener las variables los seguimientos todas las recomendaciones que tenemos que hacer en el hogar para al salir de la vivienda y al ingresar a la vivienda o sea todas esas recomendaciones es importante que las tenemos las recomendaciones que debemos dar como empresa en el transporte no solamente el Estado o sea aquí es un tema de corresponsabilidad el Estado el nivel empresarial las empresas perdón las empresas los colegios o sea esto va a ser un tema permanentemente de educación todas las medidas de control que hay que tener en las jornadas de trabajo al ingreso a la salida en las horas de almuerzo lo que se viene con las capacitaciones cómo debemos hacer las capacitaciones porque hay temas que por ahora no podemos volver a hacer es reunir grupos de trabajo en una área específica para poderlos capacitar todo el tema de control de actividades durante el día y todo el tema de control de baños toda esta información se la vamos a hacer llegar a Confenalco porque qué quiere la Secretaría de Salud qué quiere la Gobernación qué quiere la Alcaldía de Medellín es articularnos todo el tema de salud con el nivel empresarial porque estamos convencidos que necesitamos de la salud pero también necesitamos de la reactivación económica espero con esto haberle ayudado a Confenalco a transmitirle a sus empleadores todas las iniciativas que se han trabajado también decirles que en el equipo de trabajo del COVID para la Gobernación está el subdirector Gustavo Trujillo que trabaja con nosotros él es el que también promueve todas estas actividades y al cual le voy a dar las palabras en este momento ¿a quién le corresponde la prueba si es a la EPS o a la EPS? La prueba diagnóstica hoy hay una pregunta que a quién le responde la prueba hoy los lineamientos del ministerio dice que la prueba diagnóstica le corresponde a la EPS y también la prueba al contacto sospechoso tenemos una diferencia que tenemos que aclarar y es cómo se van a hacer a nivel de las empresas si va a ser la ARL es un tema que todavía estamos ajustando estamos preguntando incluso cómo lo está haciendo Bogotá cómo lo está diciendo el ministerio pero hoy lo que tenemos claro es que la prueba diagnóstica le corresponde a la EPS ¿otra pregunta? ¿que si sabemos cuándo pueden estar abiertas las aulas físicas de los colegas? no las aulas físicas todavía no lo tenemos claro contarles que el ministerio está evaluando cómo se comportan las regiones mañana tenemos una reunión con el ministerio para contarles todo lo que hemos hecho de reactivación económica todas las medidas de salud para mirar qué reactivación se hace no solamente en el nivel empresarial sino en otros sectores pero va a depender mucho como les digo del comportamiento de la curva y de que cuidamos la población vulnerable que son los adultos mayores los pacientes crónicos y los niños bueno con esto muchas gracias espero haya sido de mucha utilidad y con FENALCO les hará llegar las presentaciones que estén muy bien y la invitación es para que todos nos cuidemos muchas gracias 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 Gracias. Gracias.